hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y bueno hoy habéis visto os traigo un nuevo fondo y bueno esta compañía de estos dos de estos dos nomitos del año pasado y este año le ha añadido esta cosita tan bonita de este angelito estuve un día por el centro de compras y lo vi en un escaparate lo vi tan tan bonito que dije bueno le dije este se añade con mi con mis nomitos y la estrellita está que me súper encantó así es que bueno empezamos un poco ya modo navidad porque ya queda muy poquito muy poquito muy poquito bueno pues para que lleguen para que lleguen esas fechas y hoy os traigo un vídeo de un finalizado un finalizado que tiene tiene un poquito de historia bueno ese finalizado no habéis visto no no lo habéis visto la evolución del bordado porque bueno pues era bueno ya no porque ya mi madre lo tendrá con ella porque cuando vosotras estéis viendo este vídeo ya ella lo tendrá claro no lo puedo publicar hasta que no se lo dé pero ya lo estáis viendo así es que ella ya lo tiene claro no lo puedo publicar hasta que no se lo dé porque como ella ve mis vídeos si lo publicó antes fastidio la sorpresa y bueno lo que os estaba diciendo que no habéis visto la evolución por eso porque es porque es una sorpresa pero a ver cómo os cuento esto iba a ser una sorpresa para el año pasado pero entre unas cosas y otras no me dio tiempo y era una sorpresa de para la para la navidad entonces dije este año tiene que ser sí o sí o sí es una cosa pequeña es muy pequeño pero es que ha quedado de verdad tan mono y bueno pues como vi que el año pasado lo empecé ahora lo ahora lo digo exactamente a primeros de diciembre pero vi que no me que no me daba tiempo para tenérselo para cuando ella quería que ella quería pues eso tenerlo como mucho 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 muchísimo para mediados de diciembre a mí no me daba tiempo yo tenía muchas cosas entre manos en fin entonces bueno lo empecé pero lo lo dejé lo dejé hasta hace unos días que dije venga que me tengo que poner con él porque este año sí o sí o sí lo lo tiene que tener y bueno deciros es un es un proyecto de anna petunova es un proyecto de esto de la colección de los patitos que a mí esa colección me super encanta que si puedo pues bueno va a ir se va a ir acabando uno y empezando otro así es que ya hago un poco de de spoiler porque bueno he acabado el de el de mi madre que lo vaya a ver acabado montado nada justo para envolverlo y y regalárselo y bueno pues como he dicho que para ti patitos acabados patitos empezados pues os enseño el finalizado pero voy a enseñar el que los patitos que voy a empezar por estos que he finalizado bueno a ver todo vino a raíz de que yo yo hice uno unos patitos de estos navideños que recuerdo que iban montados en un trineo se los enseña a mi madre le encantaron y dice ay pues yo quiero unos y por no hacer los mismos pues bueno pues él y elegí yo uno yo quiero a pues le dije pues no no me va a dar tiempo no sé cuánto no sé que ella no sabe nada absolutamente nada y que vamos que va a ser todo una sorpresa porque no se lo espera y por no hacer el mismo bueno pues elegido yo otro que a mí me gusta mucho y enseñar por aquí estos son los patitos ahora os enseño bien cómo ha quedado todo montado estos son los patitos que he elegido para mi madre bueno pues en esta ocasión son yo lo llamo don pato y doña pata que bueno pues están como estamos todas en todas y todos en esta fecha decorando su árbol de navidad sacando toda la decoración para bueno pues para poner la casa la casa bonita y qué mejor proyecto que haga honor a pues eso a ese proceso de navidad y que hace una alusión tremenda a la navidad pues este bordado mira os lo voy a acercar porque es que es precioso no me digáis ahí ya doña doña pata con su con su gorrito navideño y su fanda eso sí para no resfriarse que por cierto ahora estamos todos bueno yo no yo de momento tocaré madera que me voy salvando pero en casa tengo a mi marido con un súper trancazo y vamos que está todo el mundo con un trancazo es que yo creo que hay epidemia ya de gripe entre gripe bronquiolitis bueno en fin nos hemos quitado las mascarillas pues ya sabemos los virus mirar ha ido un pato que gracioso con él con la bolita esa en su piquito para bueno pues para intentar colgar la de aquí de este árbol tan original y como no nos puede faltar esa estrellita presidiendo presidiendo el árbol y bueno está hecho todo con hilo cxc y os voy a enseñar bien como yo lo he montado en esta ocasión lo he montado voy a retirar esto un poquito hacia atrás para que lo podáis ver bien y bueno pues yo eso el montaje ha sido un estilo banner la misma tienda que vi el escaparate el angelito vi que había cositas de estas de decoración navideñas y bueno pues cogí uno la verdad que tenía que haber cogido alguno más porque porque me gusta cogí uno porque no sabía exactamente si va a quedar si va a quedar bien o no y bueno creo que creo que ha sido un acierto creo que ha quedado muy bonito y muy original ella decía que lo quería como tenía yo montado él el proyecto tengo un proyecto de halloween montado así como unos lacitos por aquí arriba decía que lo quería igual pero yo quería que fuera para ella algo diferente y bueno le hice el hecho los lazos y todo pero creo que así así es que queda precioso para para mi gusto claro evidentemente y nada bueno pues está montado sobre papel pluma cartón pluma papel madre mía sobre cartón pluma monte primero lo que fue él el bordado de todas maneras del montaje tenéis un vídeo porque es el mismo montaje que utilicé para halloween tenéis un vídeo en el canal buscarlo porque ahí lo tenéis y luego compré una telita navideña y lo que hice bueno pues fue una superposición por aquí detrás para tapar bueno pues todas todas las imperfecciones y para que no se vea nada he puesto un fieltro en este caso es gris porque es el que tenía en casa pensaba que tenía rojo verde pero no tenía por cierto tengo que tengo que comprar y bueno pues como es el que tenía en casa ya se lo quería regalar pues y esta parte no se ve pues nada pues pues en gris a más el gris siempre va con todo y ya está luego pegué las dos las dos partes y le puse pues esta imitación de frutos rojos con la piñita no se me pareció muy muy mono a esta esta decoración navideña y nada a ver si a ver si vuelvo a ir a la tienda no sé si volverán a si tendrán más porque porque la verdad es que me gusta mucho para eso para decorar y bueno pues fue muy gracioso porque se lo he enseñado a mis hijos y a mi marido que les ha encantado y bueno pues todos dijeron que es muy bonito y tal pero javier que ya lo conocéis pues dice que bonito dice pues venga vamos a colgarlo ya digo digo dónde va que esto no es para nosotros dice como que no es para nosotros digo digo que esto es para la abuela dice sí hombre digo que sí digo tú no te preocupes ya montaré yo otro para nosotros y y bueno para que lo disfrute mi madre y yo cada vez que vaya a su casa pues bueno lo voy a ver allí porque sé perfectamente que va a ser dárselo va a ser ella abrirlo y colgarlo vamos lo sé perfectamente y bueno vamos a los datos técnicos tampoco no es que haya muchos datos ya sabéis lo tengo todo aquí apuntado en esta agenda que tiene más años que matusalén y lo que yo tengo aquí apuntado a ver dejarme un momento mirar lo empecé el 7 de diciembre y lo el bordado lo que ha sido el bordado lo he acabado el 7 de diciembre del 2021 bueno ya has explicado todo el proceso y lo acabé el 16 de noviembre del 2022 la verdad que a ver si te pones te pones tampoco se tarda mucho eso si tiene ahí como estáis viendo su buena dosis de punto lineal para ser tan pequeñín y bueno lo he hecho en una lugar de la marca es vaygar en color gris a ver yo tengo en casa tres tipos de grises de lugar 25 de vaygar tengo una que es muy 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 clarita que en esa es donde estoy haciendo la chica viajera luego tengo esta que es un poquito más oscura así vamos más oscura y da así como un tonito así azulado que también me gusta mucho y luego tengo una de un tono más oscuro bueno pues esta es la del medio y la labor tiene 67 puntos por 70 está bordada íntegramente con el los xc yo para una lugana 25 a mí los hilos de que es que es una pasada es que cubre y quedan tan bonitas las cruces y que más tenían bueno pues lleva un total de 21 21 color diferente y se hace todo a cruces completas medias cruces y tiene colores sólidos y colores combinados y luego tiene punto lineal a una hebra y a dos hebras de un solo color pero ello el punto lineal solamente lo he hecho lo he hecho todo 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 a una hebra porque bueno he considerado que a una hebra quedaba muy bonito muy fino y bueno pues eso que yo lo he hecho así y bueno en sustitución a este pues voy a empezar otro de la colección mirar el otro hay que se me olvida decir bueno ahora lo ahora lo enseño el otro de la colección van a ser estos dos patitos bajo el paraguas todos los patitos enamorados bajo el paraguas sé que haber ana ana ha sacado ha seguido sacando a la colección los son unos patitos que van como viajando por ciudades y que por cierto ya los tengo porque digo en cuanto lo vi que se lo vi en boceto que todavía no estaba hecho el gráfico ni nada bueno pues la escribí por por privado que como podía conseguir que me apuntaba para para tener es porque si lo haces antes de que ella saque los gráficos te sale un poquito más económico entonces bueno pues la escribí la puse un comentario y tal y cuando ya empezó a tenerlo nos manda un enlace a una página que se llama bosti y ahí nos descargan vamos nos descargamos previo pago evidentemente porque esto no es gratuito pero sí que es verdad que te sale un pelín más económico que si ya una vez ya que está todo hecho y bueno pues lo que os estaba contando que éste no son de la nueva colección ya son más antiguos pero es que me da igual porque es que vamos no me digáis tan bonito y ahora que estamos con tantas lluvias me parecen una una auténtica monería y vamos a ver voy a apagar la tablet y bueno yo los tenía mira yo los tenía todo aquí en esta en esta bolsita que madre mía esta bolsita pues también es son de las primeras que de las primeras que yo que yo he hecho y bueno pues yo esos patitos los tenía bueno pues los hilos estaban por aquí revoloteando mirar de otras maneras ahora vaya a ver veis estaban por aquí los tenía las madejas por aquí revoloteando y yo es que yo no puedo es que no puedo yo tener las madejas así por aquí es que no es superior a mí iba sacando hebras y iba haciendo pero como no eso conmigo no puede que no puedo pues lo que hice digo voy a buscar a ver si por casualidad tuviera por ahí un cachitín de esta tela tan bonita digo y así me hago una carpetita para guardarlos las bobinas y veis me hice dio la casualidad que tenía tan guardado un trozo de la tela de los patos como la de como la de fondo digo pues ya está de digo ya me la puedo hacer lo único que cambia es el 10 pero que creo que también hace un conjunto muy mono como ya sabéis las carpetitas que yo hago son de cierran con con imán si queréis una carpetita de esta ya sabéis que me escribís por privado en la cajita de información tenéis tenéis mi email y mi instagram para poder escribirme por privado y os informe bueno total que cogí embobine los las madejas y estos son los colores que he utilizado para el gráfico este para este que le he hecho yo a mi madre y lo voy a poner ahí y bueno pues he estado mirando porque sé que algunos colores coincidían del nuevo que quiero hacer y estuve mirando bien a ver qué colores podía coincidir qué colores aprovechar bueno pues coinciden un montón de colores que estos de aquí no los voy a mover porque como yo voy a querer seguir haciendo más patitos pues digo bueno pues estos los quedo aquí y voy a ver qué colores son los que muevo que no están aquí que voy a necesitar para ese nuevo proyecto y deciros que son sólo estos dos es el 156 y el 317 es como un azulón y un grisáceo todos los demás para poder hacer el proyecto como yo lo llamo los patitos bajo el paraguas los tengo aquí así es que ya solamente tengo que coger embobinar estos dos colocarlos aquí en el donde están las bobinas de los hilos y empezar lo voy a hacer también con la misma tela mirar es la misma yo ya la tengo ya le he pasado el pespunte y la tengo también ya los cuadrantes hechos nada más que para empezar a bordar y nada este va a ser en lugar de ser cuadrado porque el de navidad era más cuadrado este va a ser más alargado pero vamos mirar la palma de mi mano que es un proyecto pequeñito cuánto me va a durar el bordado pues todo depende de todo lo que lo pueda acoger de los días que los que borden él pero vamos que es un bordado además no es cobertura completa que es un bordado que bueno pues que si nos ponemos con él tampoco se tarda mucho y que más que más os cuento pues nada que lo pongo en este bastidor que es en un casi de pinza tiene tres tamaños tiene el grande que es de 19 centímetros tiene este que es de 12 y luego tiene el chiquitín que es el que yo utilizo para hacer las esquinas pero este bastidor para esto de los patitos creo que que le va que le va fenomenal mirar ya estoy aquí con vosotras y ya que estoy aquí con vosotras voy a coger y lo voy a poner para que veáis es que me encantan estos bastidores porque tensan también yo lo que hago es que lo pongo aquí así así lo voy a bajar un poquito para no va a empezar por esta esquina pero para tener porque yo siempre empiezo por la parte superior superior izquierda y lo coloco aquí así es que esto tensa que es una maravilla más se quita y se pone fenomenal que eso es lo que más me gusta y bueno pues ya lo tengo listo para empezar y ya nada más que el día que lo empiece a apuntar la fecha en la agenda y ya está bueno pues esto era todo lo que os tenía que contar de bueno pues de este de este finalizado por sorpresa que bueno he tenido un ratito entretenida os he contado todo 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 que espero que os haya gustado el vídeo yo como siempre digo he disfrutado mucho enseñando bueno pues todo esto y hablando de este tema que me gusta tanto que es mi hobby mi pasión mi punto de cruz espero que bordéis mucho 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 pero sobre todo hacer lo que os haga más felices adiós